El candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el partido Encuentro Social, Gustavo Buenrostro, arrancó su campaña en la capital, mencionando cinco ejes estratégicos que llevará a cabo su gobierno en caso de ganar los comicios del 7 de junio, las cuales son salud, educación, desarrollo económico, infraestructura y seguridad. Nuestro primer eje tiene que ver con la salud, con políticas públicas que atiendan el que las personas tengan lo necesario para conservar, mantener su salud. Si no hay salud, no puede haber nada más y por ello nosotros queremos que exista una política pública de atención a todas las personas. En cuanto a educación, expresó que esta no debe ser entendida como un aprender de memoria, sino de formar de manera integral a los niños y a los jóvenes. Para el desarrollo económico, Buenrostro tiene planes para generar empleos. Pues sabemos que solo con el crecimiento económico habrá más empleos y si hay más empleos bien pagados, puede aumentar la calidad de vida de los queretanos. Respecto a la infraestructura, el candidato reconoció que existe una infraestructura moderna suficiente, no un desarrollo sostenido, siendo esto una de sus principales preocupaciones. Gustavo pretende crear una ciudad con seguridad pública basándose en cosas positivas, fomentando el deporte y la cultura. Querétaro ya tiene focos amarillos, en ocasiones rojos, que tienen que ver con la inseguridad pública. Aquí mismo en el centro histórico, el tema de los cristalazos, del robo a los vehículos que están estacionados es una constante. Pero te vas a la periferia y te encuentras que hay robos de casa habitación, te encuentras que hay robos de vehículos, te encuentras que hay una violencia intrafamiliar, una violencia que tiene que ver con una falta de infraestructura. Finalmente, Gustavo Buenrostro aseguró que es necesario cambiar el rostro a la política y reiteró que Encuentro Social es un partido que está cerca de la gente. En lo general hay que cambiarle el rostro a la política, hay que convertir a la política en una actividad cercana a la gente, que tenga confianza. Y en Querétaro eso no ha estado pasando. En Querétaro aún sigue el PRI y el PAN, considerando que los ciudadanos son únicamente votos y no personas. Con información de Ailda Navarro, ADN Electoral.